3, 2, 1... Preparados para un super lanzamiento. ¡Eso es! ¡Ya lo tienes! El secreto del lanzamiento es que la raqueta FAN Slinger sostiene el proyectil en la parte superior y el proyectil aerodinámico silba mientras vuela por el aire. ¡Mira este lanzamiento de película! FAN Slinger en equipo es super divertido. ¡Apunten! ¡Canasta! En la playa, en el parque, en cualquier lugar al aire libre, el proyectil de FAN Slinger puede llegar hasta los 18 metros de alto y puede recorrer hasta 60 metros. ¡Guau! Los lanzamientos son increíbles con FAN Slinger.